Hola, soy el Dr. Robert O'Neill Cruz Tapia, especialista en patología bucal y maestro en ciencias. Hoy vamos a hablar de un tema muy específico, úlceras en la cavidad oral. La cavidad oral está recubierta por epitelio. Este epitelio se clasifica en diferentes tipos según la zona de recubrimiento, pero todos ellos pueden llegar a presentar una úlcera. La úlcera se define como la pérdida a la continuidad del tejido epitelial, en cuya solución es reemplazada por fibrina, y esta puede tener diferentes etiologías. Las lesiones ulcerativas en la cavidad oral son más frecuentes causadas por trauma, seguidas por las lesiones ulcerativas causadas por estrés, como la estomatitis, y después ya se derivan otras enfermedades como las neoplásicas o las autoinmunes. El protocolo para seguir una úlcera consiste en monitorearla por un lapso de dos semanas, y si esta no soluciona, tomar una biopsia para determinar el origen de esta. Según la clasificación MAI, pueden estar establecidas entre infecciosas, autoinmunes, de desarrollo, reactivas, neoplásicas, y cada una de esas etiologías puede presentar una úlcera. En el caso de las lesiones autoinmunes, encontramos como por ejemplo lupus, que puede presentar úlceras. Los carcinomas, que son lesiones neoplásicas, también pueden presentarse como úlceras, y estos normalmente están en el borde lateral de la lengua o en el piso de la boca. Otras enfermedades infecciosas que pueden presentar úlceras serían algunas enfermedades nicóticas, como la cigomicosis o como la mucormicosis, que normalmente son úlceras grandes, que pueden llegar a perforar inclusive el paladar. O puede haber simplemente lesiones reactivas, que son como las estomatitis, aptosas menores y mayores, o por ejemplo lesiones traumáticas por moldedura o por un mal ajuste de prótesis. La importancia de las úlceras en la cavidad oral es que sean diagnosticadas de manera adecuada. Primero que nada, identificar en dónde se encuentran y si ésta puede corresponder a alguna zona de trauma. Lo más importante es descartar que se trate de un proceso reactivo, y si no ya empezar a pensar en otro tipo de alteraciones, como por ejemplo neoplásticas o autoinmunes, las cuales deben tratarse y monitorarse de una manera específica. En el caso de las lesiones neoplásticas, la úlcera debe de ser valorada en un lapso de aproximadamente dos semanas. Si en dos semanas esta úlcera no ha solucionado, lo más importante es monitorear su morfología, la profundidad de la úlcera y determinar si ésta puede o no presentar alguna otra condición. Lo más importante es que una úlcera que haya sobrepasado dos semanas tenga que ser biopsiada. En el caso de otras enfermedades autoinmunes, en donde encontramos varias úlceras alrededor de la boca, pueden corresponder a un proceso que está condicionado por una lesión o una enfermedad de base sistémica, la cual tiene que ser diagnosticada de manera integral con los médicos. Lo más importante es valorar la evolución, el tipo de úlcera a la que se está enfrentando y la manera en la que se va a solucionar. Muchas veces los pacientes, por el hecho en donde se encuentra la úlcera, les es difícil hablar o comer y esto puede provocar algunas otras complicaciones con respecto, no nada más tocal, sino sistémico. Para ello es importante determinar cuál es el tiempo de evolución que tiene y dar un diagnóstico adecuado. Soy el Dr. Roberto Henry Cruz Tapia y somos Arte y Ciencia Odontológica.